Hola, ya acabaron las fiestas, acabó navidad, año nuevo, estamos en 2021, creo, no sé cuándo estoy subiendo esto Un nuevo año, se acabó el COVID, eso no Y me gustaría saber, bueno, ya que es el primer día del año, me gustaría empezarlo bien, así que un like, un like ahí por favor Y quisiera saber qué carajo les dieron por navidad, o qué pidieron, o en todo caso, qué querías que no te dieron Una Switch, la Play 5, una PC Gamer, una novia, no sé, eso quiero saber El video de hoy es un video bastante feo, ¿por qué? Porque salgo yo, huevón Quiero hablar de algo que quizás a algunos les interesa y a otros no les interesa, es normal, como todo Y es sobre los fiaturets, y por qué la gente, por qué la gente quiere tanto un fiaturet, no entiendo eso Y pues bueno, para empezar, primero tenemos que saber qué significa fiaturet Y fiaturet significa, follamos elefantes africanos después de torturarlos únicamente con Red Husi O en su versión abreviada, destacado, fiaturet significa destacado en ruso Al principio de todos los tiempos, cuando se creó GD, o cuando empezó a ser un poco conocido Existían los niveles online, existían los niveles fiaturet, pero no era algo súper buscado No era algo que tú jugabas, tú no jugabas yo metrías por tener tus estrellas, tú no hacías eso Hasta que llegó la 1.9, creo, corrijanme si me equivoco Que los fiatures dieron un pequeño cambio, dieron un boom Eso o la gente que se motivaba a crear más Y es por las canciones personalizadas que le metieron Ahora decorar al estilo 1.9 resulta feo y antiguo, genérico, no sé cómo chucha le digan Pero en su tiempo, pasar niveles construidos con 5 bloques distintos Y con una canción de los niveles originales de Ropto, era buen ardo El único gameplay que había era cubo nave, cubo nave y 3 saltos de pincho al final Pero era buen ardo Y pasar de eso a niveles como Nine Circles, Decode, hasta el Cataclint, fue un gran cambio Por eso creo que todos dicen que la 1.9 fue la mejor actualización por las canciones Y yo también creo lo mismo, la verdad Yo no aguantaría jugar 50 niveles que la mitad sea la canción de Jumper Después de eso, al crearse tantos niveles fiaturet, nació la palabra, nació el término genérico Nivel genérico, nivel feo, nivel horrendo Te copias de Jonathan por poner un arcoiris en tu nivel Te copias de Jonathan por poner duales en tu nivel Todo Jonathan parece Hacer ese tipo de videos a mí se me hace complicado Porque yo no estoy súper familiarizado con el mundo de los creadores Así que para que sepan voy a hablar desde fuera Voy a hablar como alguien que lo ve desde fuera Desde dentro no, porque no soy creador, lo siento Cuando empezó a aflorar o a usarse más el término genérico Fue la época en la que tú entrabas a Fiaturet y veías todos los niveles iguales La única diferencia era el color que le ponían al fondo Literal, todos eran iguales y a mí hasta me llegó a aburrir Por eso dejé de jugar los niveles Fiaturet No sé si a día de hoy ustedes los jueguen Supongo que sí, habrá gente que farma estrellas y obligado tiene que jugar esos niveles Pero yo los dejé de jugar, ahora solo juego demons Y eso, pero era exagerado O sea, misma deco, mismos efectos Te diría mismo gameplay, pero no es mismo gameplay Porque en un nivel había cubo nave, cubo nave, rueda Y en otro nivel cubo wave, cubo wave, nave Era así, pero el estilo era exactamente igual Faltaba originalidad, pero también, también hay gente que consiguió su primer Fiaturet Por los collabs, por hacer collabs, por organizar collabs, hostear collabs No sé cómo se diga Y claro, hicieron su mega collabs, consiguió el Fiaturet Porque claro, la vaina de los mega collabs es que solo consigue el Fiaturet el que sube el nivel Y claro, así la gente hace collabs y hace collabs y consigue farmearse puntos de creador Y ahí está la duda, la duda que yo tengo La gente que llega al top 100 a full collabs, ¿merece estar en el top 100? Digo, o sea, sí, tienes tu trabajo de organizarlos, de organizar el nivel y todas esas vainas Pero del 100% del nivel, un 10% es tuyo No sé, no sé, me gustaría que me lo dijeran en los comentarios ¿Creen que esa gente merece estar en el top? ¿O merece tener Fiaturet si siempre es collab y collab y collab? No sé, no sé yo Otra cosa que pasaba antes, no mucho, pero pasaba Para conseguir Fiaturet, me estoy diciendo Es que tú mirabas lo que era tendencia en GD Y lo tratabas de decir igual para conseguir el Fiaturet ¿A qué me refiero? A Nine Circles, cuando salió una revolución Y después, a la semana siguiente Jaubreiker, bueno, no a la semana siguiente Pero me entienden, ¿no? 40 niveles en Nine Circles Iguales, solo que la única diferencia El color nada más Y lo peor es que tenía en el Fiaturet También algo que te aseguraba, entre comillas Obviamente no te lo asegura al 100% Era hacer niveles revirt Como Dead Moon Revirt Creo que hay, hay 40 niveles revirt Que tienen estrellas Simplemente por poner Creo que Dead Moon también tiene uno O no sé si lo dije Dead Moon Revirt y todo ese tipo de niveles Es más fácil que obtengan Famita Y que si lo haces medianamente bien Obtienes el Raid Y también no mucho Pero con X también pasó igual, ¿no? Salió X ¿Y qué pasó? Salió Y y salió Z Que también son Demons Y son Fiaturet La verdadera pregunta es Actualmente Es difícil conseguir el Fiaturet Y por qué carajo la gente lo quiere tanto Pues bueno, como yo no soy creador No puedo hablar de esto No puedo dar una respuesta buena Así que lo que hice fue preguntarle A un creador famoso Cómo es que consiguió Fiaturet, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Oe, ¿por qué tienes Fiature? Porque soy chileno Y los peruanos no pueden Lo siento Ya veo ¿Y qué te motivó a ser chileno Y tener Fiature? Culear mucho Gracias Ese es Soms, queridos amigos Soms Creador profesional Y serio en su trabajo La búsqueda por el Fiaturet Es algo que muchas personas desean Hay mucha gente Muchísima gente Que se esfuerza nivel tras nivel Le pone todo su cariño Todo su empeño Y lo peor es que son buenos niveles Y apenas tienen descargas Esta gente de verdad Espero que consiga el Fiaturet Va a demorar un poco O quizás ya lo tengan Pero igual sigan sufriendo un poco Para volver a conseguir El segundo quizás Sigan esforzándose Que el esfuerzo Tardo o temprano Se premia En serio Dejando de lado un poco mi opinión Le hice la siguiente pregunta A unas personitas ¿Crees que actualmente Es difícil conseguir el Fiaturet? ¿Y por qué crees que la gente Lo quiere tanto? Voy a dejarlos con dos personas Que es Blue Light Y Daniel DLC Para que ellos también Den un poco su punto de vista Esto es muy aparte De lo que digo yo Así que no combinen las cosas Y por último Que sepan que nadie Tiene la razón de nada Son opiniones Y ya Yo tengo mi opinión Daniel otra Blue otra Y tú otra No se tienen por qué mezclar Y ninguno tiene La verdad al 100% Ahí los dejo Soy guapo Lo sé Las mujeres se calientan Ya lo sé Primero que nada Muchísimas gracias Por haberme invitado Bueno mi respuesta Nunca fue difícil La cosa es que A diferencia de otras actualizaciones Tenemos más contacto directo Por así decirlo Con los moderadores Actualmente hay como Más de 90 Así que date la idea De lo fácil que es Enviar un nivel a Robto También tenemos conocimiento De quienes son los moderadores Y eso facilita aún más Al momento de querer enviar Nuestros niveles Esto es positivo Y a la vez negativo Porque hay que tener en cuenta Que a Robto Le envía muchos niveles al día Así que lo más probable Es que se ponga a jugar Unos 20 o 30 niveles Y los demás Lo deja para otro día Lo que sí es difícil Es aprender a crear Y lograr que tus niveles Sean aptos Para tener raid Ahora con respecto A lo último Yo creo que las personas Buscan tanto conseguirlo Porque a ellos Les gustaría ver Sus niveles con raid Y es algo que muchos Compartimos Y que muy pocos Lo reconocen ¿A quién no le gustaría Sacar un nivel Y ver que muchos Se pongan a jugarlo O que se pongan A subirlo a sus canales De YouTube Tratando de pasarse El nivel que crearon Dudo mucho Que alguien diga que no La gente Al inicio Empiezan creando sus niveles Porque les gusta crear Y se divierten creando Pero hay que ser sinceros También hay personas Que quieren tener Un nivel con estrellas Porque quieren sentirse Superior Con aquellos Que no tienen Un nivel con raid También está Esa idea absurda De que si tengo Más puntos de creador Soy mejor Que uno que tiene menos Y etc Cosa que obviamente Están muy equivocados Hay mucho de que hablar De este tema Pero creo que con lo poco Que mencioné Ya sabrán a qué tipo De gente me refiero Y esto es lo que dice Blue Depende del lado De que lo veas La verdad Es verdad que los estándares Para conseguir un feature En estas instancias Se ha vuelto muy exigente Si lo comparamos Con años pasados Actualmente Un nivel tiene que estar Completamente enlazado En originalidad Gameplay Y decoración Decente Cosa que puede ser Muy difícil Para principiantes Sin embargo La cantidad de gente Que sabe crear Actualmente Es muy grande Si lo comparamos Con años pasados Un novato Podría fácilmente Guiarse con mayor facilidad Ya que hay más gente Experimentada Que podría ayudarle Y de paso Contactar con mods Actualmente Es mucho más sencillo Que antes Un creador Puede contactar A muchas opciones Para aspirar a algo Con su nivel Desde ahora Les digo muchas gracias A estos dos Por darme su opinión Y podemos seguir Con mis estupideces Y bueno chicos Eso fue todo por hoy La verdad Espero que el video Les haya gustado bastante Y como siempre Que el video les guste Es lo que siempre busco yo A ver si empezamos Este año bien Y si este año Llegamos a los 10.000 De puta madre Ya sabes Puedes ayudarme Suscribiéndote al canal Activando la campanita Dándole un like A este video Compartiéndolo con tus amigos Y eso Díganme en Twitter Ya saben Like, sub Y nos vemos En un próximo video O directo Buenas noches Buenas noches